El mundo fue y será una porquera En el 76 y en el 2000 peor Entre miseria y dolor viviremos noche y día Porque el siglo XX es un despliegue de maldad Porque en el mismo lodo viviremos revolcaos Demasiado manoseados por la mentira y vanidad Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, temeroso, estafador Es igual, nada es mejor, lo mismo es un burro que un profesor Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura, periodista o polizón Sin haberlo heredado Cualquiera tiene un grandón Cualquiera es un ladrón En este mundo enredado En Campalaya sin fin Van Don Bosco y La Miñón Don Chicho y Napoleón Carmen y San Martín Campalache La vida es un campalache Campalache La vida es un campalache Unos dicen ser los bravos Pero tienen mucho bache Campalache La vida es un campalache Campalache La vida es un campalache Presumen ser muy machotes Y son unos medio hache Campalache La vida es un campalache Campalache La vida es un campalache La vida es un campalache Problemático y febril Problemático y febril Y el que no llora no mama Y el que no afana es un gil Da lo mismo el que labora Noche y día como un buey Ser honrado a toda hora O estar fuera de la ley O estar fuera de la ley Campalache La vida es un campalache Campalache La vida es un campalache Yo soy Alfredo Gutiérrez Y no tengo quien me cache Campalache La vida es un campalache Campalache La vida es un campalache Tengo mucha competencia Pero ellos son medio hache Campalache La vida es un campalache Campalache La vida es un campalache 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 ¡Suscríbete al canal!